Estas son las noticias de seguridad. PNC brinda declaraciones sobre explosión en vehículo. El vocero policial Fausto Carranza, jefe de la División de Armas y Explosivos, manifestó que ante hechos como lo ocurrido la mañana del pasado domingo, no se permitirá que estos atentados queden impunes y darán una respuesta efectiva. Reiteran llamado a automovilistas a conducir a la defensiva. Ante el incremento de accidentes viales que han dejado a varias personas fallecidas, las autoridades de tránsito llamaron a los conductores a manejar a la defensiva. Realizan capturas en Santa Ana. Agentes de la delegación policial detuvieron a 21 personas acusadas por homicidio, extorsión y violación. Agentes realizan registros en transporte colectivo. Los buses y microbuses de la Ruta 27 y 44 fueron registrados por la PNC en la zona del Boulevard Los Próceres, al sur de la capital, para prevenir delitos. Incautan droga y dinero en San Salvador. La PNC detuvo a tres personas por tráfico ilícito de drogas sobre la calle Mano de León, en San Antonio Abad. Estas fueron las noticias de seguridad.